Nos vamos a ir nuevamente en vivo a Turquía con imágenes de lo que está sucediendo ahora con los rescates que continúan, luego de los terremotos devastadores que ya están dejando aproximadamente 20.000 muertos, una cifra que se va actualizando. Pero ahora nos vamos en vivo justamente a ver una imagen de cómo siguen estos trabajos arduos de tratar de encontrar sobrevivientes bajo los escombros, de estas montañas, de escombros que dejaron los edificios destruidos y colapsados por los terremotos en Turquía y también en Siria. Así es, recordemos... Seguimos a estar en vivo allí con las imágenes. Recordemos de que fueron dos terremotos que ocurrieron durante la madrugada del lunes y comienzo de esta semana, 4 y 17 de la madrugada, mientras todos estaban durmiendo, fue que estos movimientos teológicos comenzaron, estos terremotos fueron dos los que tuvieron una mayor magnitud, fueron de 7.8, 7.5, luego hubo bastantes réplicas, pero lo cierto es que estos dos fueron los que generaron estos desastres en 10 ciudades de Turquía. Lo que estamos viendo ahora son imágenes en vivo entonces de los rescates que están día y noche encontrando sobrevivientes, en algunos casos, en otros, por supuesto, muertos, que se suman a esta lista inmensa. Son casi 20.000 la cifra de personas fallecidas. Bueno, obviamente ahí vemos las imágenes desde el aire, de la destrucción que dejó este terremoto. Como decíamos, a ver, repasamos algunos datos. Casi 20.000 personas que murieron, decenas de miles que resultaron heridas después del terremoto de magnitud 7,8. Los equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes, entre los miles de edificios derrumbados, en medio de condiciones climáticas heladas, después de que más de 125 réplicas azotaran la región. El presidente turco, Erdogan, admitió deficiencias en la respuesta del Estado ante el desastre, pero insistió en que la situación ahora estaba bajo control. Mientras tanto, las sanciones occidentales están complicando los esfuerzos para entregar ayuda a Siria y los activistas temen que el régimen de Damasco pueda obstaculizar la ayuda a las víctimas en las áreas controladas por los rebeldes. Esto es un poco el análisis de lo que está sucediendo por estas horas en Turquía y en Siria con motivo del desastre por los terremotos. ¡Gracias!